Yo creo que llegamos a 200 suscriptores, ya, eh, tengo prendido 5 videos del especial 200 suscriptores, ya, eh, esta vez distinto, ya, lo típico, dos videos, eh, uno videojuego, lo mismo que paso con Among Us, pero esta vez quiero jugar, eh, League of Legends, pues, eh, y para celebrarlo más, me dio esta idea, voy a jugar League of Legends, y si pierdo, soy gay por una hora, ya, y el otro es preguntas y respuestas, ya, acá abajo ponga todas sus preguntas, y si quieren me felicita, eh, se me emiten preguntas no haters, ya, preguntas estúpidas, preguntas sexuales, preguntas inteligentes, cualquier puta pregunta, eso, y siempre es Facebook y YouTube, que ahí siempre me llena de preguntas.